¿Novio? Nunca me habían llamado novio. ¿Novio? Sí, 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 sí. Practicamos mucho sexo últimamente. Porque soy... El novio. Tú no serías ningún estorbo. Eres... Mi musa. Bueno, felicidades, queridos. La batuta o el corazón. Ellos deciden. Nosotros escuchamos. ¡Mierda! ¡Puta madre! Mozart in the Jungle. Cuarta temporada. Vayamos a casa a practicar sexo.